¿Qué es la comisaría de San Pedro de la Paz? Como he estado en la dirección, comprometida por el presidente Piñera y que estamos seguros que es una de muchas. En particular, tengo mucha fe y voy a hacer mucha fuerza para que muy pronto, en los próximos meses, tengamos también la inauguración de la próxima comisaría de Chihuahua.